¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente El día de hoy chicos Estamos de regreso Y si, vean, partida, partida, partida Iniciadas, vean, déjenme meto a una party Antes de que esto se haga un lío De aquellos que ustedes ya saben Que a media partida todo el mundo está gritando Y hablando y todo eso Y no me dejen escuchar nada del maldito juego Pero bueno, de que vamos a hablar El día de hoy chicos, básicamente les voy a Platicar acerca del desafío semanal Que tenemos activo durante estos días Y es que había olvidado hacer ese video Escucho un prijol aquí detrás de mí O sea, ¿qué rayos te pasa? ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio amiguito? O sea, ¿me quieres pelear? O sea, ¿me quieres pelear? Neta Ok, peleame pues, peleame pues ¿A dónde vas? Ok chicos, lo dicho, acerca del desafío semanal Que tuvimos, más bien que tenemos Todavía durante este Y creo que todavía mañana y pasado Algo así, no sé muy bien Ni a qué día estamos el día de hoy Pero el caso es que Había olvidado hablarles de este tema Sale, había olvidado Completamente hablarles de este tema Eh, no había hecho un video Acerca de todo esto Explicando pues de qué iba a tratar Y tal Y dije, ey Ya está el desafío Inclusive ya está, mero se termina Y yo ni siquiera He hablado nada de eso en el canal Así que vamos a tratar De hablar un poquito de eso En este video Y bueno, porque estoy jugando una partida Y no, no estoy haciendo una Vaya, un video corto y tal Esperen, esperen ¡Uh! ¡Suerte! ¿What? Ok, ok, cuidado, cuidado Eh, 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 eh Cuidado No, mierda Me metí demasiado Bien, él Esto es lo que le estaba diciendo Estaba desconcentrado Porque estaba aquí reventándome A todo el equipo Acerca del desafío Eh, semanal chicos En esta ocasión Consiste en utilizar A lo que es Eh, un zombie De estos que podemos Llamar de la tierra ¿Sale? Ahorita les voy a enseñar ¿Cuál es? Es uno de los que se agregaron No hace mucho tiempo La verdad No hace mucho tiempo Que se agregó este zombie Sale por ahí Uno de los últimos DLCs Vamos a ir aquí A esta partecita Donde Esperen, esperen, esperen Que típico Que parece que Ven que voy a explicar algo Güey Y me llegan a joderos En serio Eso es típico Es típico Típiquísimo O sea, y lo peor Que ni siquiera me va a matar ¿Sabes? Es lo más triste O sea, es lo más triste O sea, nada más vino a morir O sea, me vino a interrumpir Para morir Ok, en lo que estábamos Vamos a entrar aquí A esta parte Y vamos a buscar Lo que son estos Los zombies curativos Debemos de utilizar Lo que es Este zombie En específico Ya que el desafío Pues va a consistir En utilizarlo Y curar personas O curar compañeros Sale Vamos a sacarlo Sale Vean como sale acá Ahí sale Y vean Trae una de esas cositas Que dan vida Como el de los Como el de los científicos En la espalda Sale Y lo que debemos de hacer Es que ese zombie Debe de curar Bueno, debe de curar Lo mayormente posible Y que es lo que va a suceder El objetivo El objetivo va a ser Llegar a cierta cantidad A cierta cantidad Entre toda la comunidad Sale Como siempre Las cantidades son dos Una que es un poquito Más pequeña Y la segunda Que es vaya Casi siempre es el doble De la primera Y bueno Las cantidades son La primera de ellas Son 700 mil Curaciones Con ese tipo de zombie En específico Con ese tipo de zombie Ok Básicamente Debemos de sacar Los que más se puedan Sale Y no siempre curan Sale O sea Porque hay veces Que los matan luego Hay veces que no No curan demasiado Y no son como que Súper útiles Vale Pero pues Debemos de hacer El intento Pues de que De que hagan algo O sea De que tratar de De apoyar Con De esos Zombicillos Para que traten De curar a tus compañeros Y ya que la segunda Cantidad Es el doble Un millón Cuatrocientas Mil de esas Se necesitan Bueno Curaciones O sea Puede que un zombie De esos Cure a más de uno Obviamente es posible Puede ser Que un zombie De esos No cure Ni un carajo O sea Puede que no cure Nada Y lo hayas Desperdiciado Y obviamente Pues no haya servido De nada Así que Pues se necesitan Bastantes Yo nada más Tengo ahorita Ya 15 Y debemos de estarlos Cada vez que veamos Una 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 de esas cosas Para plantar un zombie Vean por ejemplo acá Hay que utilizarlo Ok Zombie curativo Ahí está Siento que hay alguien aquí Invisible No sé que rayos Bueno miren Ahí los va a curar Eh eh cura Ahora que nos cure Que nos cure Que nos cure Que nos cure Wap Cúrame Cúrame Eh bien Ahí ven Ven como brincan En la parte Esquierda de la pantalla Las curaciones Vean vean Ahí lo está curando Eso que está ahí haciendo Vean curación 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 Eso que está dándoles curación Eso es lo que está contando Para el desafío Ok Así que Traten de hacer uno Cada vez que vean Que ya no está Que ya se murió Que ya lo destruyeron Hagan otro Sale Manden a llamar otro Y así sucesivamente Van aquí Vamos a poner otro A ver aquí Vamos a poner otro Ok Ahí está Vean Ahí va saliendo Vean Eh ok Ahí va saliendo Y obviamente va a ir a curar A nuestros compañeritos Que vayan Que estén por ahí Que los encuentran por ahí Y tal Ok Vamos a ver Vean se fue por acá Se fue por acá Vamos a seguirla Vamos a ver A ver que hace Véanlo Véanlo Ahí está curando Vean Cuando ve Cuando En automático Cuando encuentra gente herida Ah Oh Hazte para atrás Hazte para atrás Hazte para atrás Boom Wey Los va a volar No Mi zombie Wey Ahí estaba mi zombie Que rayos Toma Que rayos Ahí estaba mi zombie Bueno voy a revivir A este tipo Y básicamente es eso chicos No hay más misterio La recomendación Es jugar esta modalidad Ya que Pues es donde podemos Tratar de traer Zombies de esos Sale Es la recomendación Hay muchísimos Por todo el mapa Muchísimos montículos Y todo eso Que podemos Ay ¿A dónde tiré eso? No sé Ay 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 Este está bastante peligroso Uy Aquí viene Aquí viene Eh Creo que no me ha visto Qué rayos Parece que me está dando A la espalda Uf Vaya Me lo estoy despachando Eh Eh Uy Eh Alguien me está ahí What the fuck Que te mato Oh Oh Wow Lo maté Y lo tenía Frente a frente O sea ¿Vieron eso? Vieron Necesito ahora Mi zombie curativo No sé Dónde haya para plantar Creo que por aquí No hay Bueno pero ya me estoy curando Yo solo Ok Ya una carnívora Ah Ahí va otra Uf Casi Asistencia Venga Ok ahí está otro más Bueno estoy respondiendo Por aquí Por eso no me quiero meter mucho Una carnívora ahí al fondo Una carnívora ahí al fondo Está campeando Ven Está campeando La vela está campeando Vamos a poner eso ahí Uy Eh Una carnívora Tragando Uf Ahí está Eh No 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 Que rayos Mi racha de nueve Venga chicos Llevaba Llevo dieciséis kills Vaya Manera de entrar en la partida Y Y nada chicos Simplemente es eso Voy a seguir jugando esta partida un poco Vale Solo les quería Pues comunicar respecto a esto Las recomendaciones que ya les dije Jueguen jardines y cementerios a full Y utilicen lo mayormente que puedan A lo que es el zombie Y este Que es lo que necesitamos Es lo que necesitamos Para hacer curaciones Este desafío ya lleva Ya lleva algunos cuantos días Sale Vamos a poner otro acá Vean Ahí está Venga Vamos Sal Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Y curanos Vean 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 Oh yeah Venga Ahí va Normalmente También les recomiendo Que los planten Cuando Cuando estén Camino de jardín Porque Obviamente Todos van en camino Y todo eso Y está bien Porque si los plantan También aquí En el mero 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 jardín Luego Luego las plantas Los van a querer destruir Y eso no está chido Porque si no No les van a durar nada What Eh 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 Se está curando Se está curando Se está curando Cúrame 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 Tú a mí Ah bueno Si 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 Me mato Me comió Pensé que Me iba a bajar nada más Vida a puro mordisco Y dije bueno Aquí me va a estar curando Este tipo En lo que me está dañando Pero No Me trago de tajo Y bueno Ya no puedo hacer Absolutamente nada Vamos a avanzar A esta partida Lo más rápido Que pueda esta vez Este tipo Que que rayos Está trolleando Venga Así es como Se juega una partida Rápido O sea Avanzando jardines Full Vean 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 O sea Ya Jardín siguiente Vámonos Si llego A ver si llego Ahí a hacerme Alguna kilo Algo todavía A ver A ver si llego Ahí a hacerme Una kilo Algo todavía ¡Pum! ¡Wup! Todavía llegué Todavía llegué A reventar Todavía llegué A reventar Ahí Escucho a alguien Detrás de mí Ahí está Mira ¡Uh! Muérete Asistencia Asistencia Esto es asistencia Para mí Sí o sí Vámonos Una plantita Hardcore Veanla ¡Wup! Muere Ok Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Se van a morir Los dos Yo sé que se van a morir Los dos ¡What! Déjenme uno Yo pido Esa es la azul Ah cayó la azul En mis brazos Venga Una gente Arriba Una gente Una gente Una gente Hay una disentrelladora Al fondo Creo ¡Eh! Me tiró frijol Vámonos ¡Wup! Hay un frijol Un frijol Esos bajan bastante ¡No! 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 ¡Déjalo! ¡No! Ah, lo maté Demasiado tarde ¡Eh! ¡Eh! ¡Wup! Un plasma Un plasma Un plasma ¿Qué te pasa? ¿Qué rayos te pasa? Ok Ya no hay aquí Para plantarnos Vendría muy bien Uno aquí Un curativo A ver Déjenme ver Si hay yo Por aquí Para poner No hay nada Para poner ¡WTF! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Esta carnívora Failé horrible Wey Esa carnívora Esa carnívora Es malísima ¿Vieron eso? Me pasó Al ladito Y no me puedo tragar ¿What? Adiós Ok El respawn El respawn Está aquí al ladito Aquí Aquí a la izquierda ¡Eh! Ahí viene por mí ¡No! ¡No! Failé ahora yo ¡Ah! Te la pelaste ¡Ah! Te la pelaste ¡Eh! ¡No! 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 ¡No te murió! ¡Oh! Sí la maté Pero había otra O sea Sí la logré matar ¡Oh yeah! Sí la logré matar Muy buena Muy buena Muy buena Limpié ahí bastantillo ¿Eh? Creo que esta partida La está reventando Y es que bueno Ya saben que jugar con el soldado El soldado normalito Es garantía De que obviamente Los personajes iniciales Pero es que son muy buenos O sea Los personajes Es el personaje principal No tiene nada O sea Bueno no tiene nada De algún elemento de fuego Etcétera Es el personaje Con el que se inicia el juego Y es brutal ¿Eh? Es con los que más Se puede reventar De hecho De hecho Es con los que Cuando yo lo utilizo Es que es que Es que en serio Es masacre Es masacre La que haces Estás muertísimo Amigo Eh ¿Cuánta carnívora wey? Me largo Adiós Bitches Me fui todo pringado Pero no me atraparon No me atraparon Bitches No me atraparon Y ahora van a morir Y ahora van a morir Oh Vean ese cactus Donde cayó What the fuck El frijolín A su polado Casi Pero no Eh 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 ¿A dónde ibas? Eh No 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 ¿Vieron eso? O sea Me pringa uno Me deja Literalmente pegado al suelo Y la desatradora me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Eh Ese fue el que me mató 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 Eres mío Eres mío Se murió ante mis ojos Se murió ante mis ojos Y no No le pude hacer nada Vamos a avanzar A ver Vamos a tratar de Voy a avanzar esta partida Más rápido todavía Debo de avanzarla más rápido ¿Cuántos llevo? Uf Llevo 28 Es que En serio Esta vez no me estoy preocupando Porque los jardines duren Estoy entrando a full Y Y estoy haciendo muy buena cantidad de bajas Eso sí Estás muerta Estás muerta Estás muerta Te salvé amiguito Te salvé amiguito Te debes la vida Toma uno más Ok vamos a poner aquí uno para curar Sí, sí, sí Aquí sí vendría bien Porque aquí vienen varios compañeros Y puede que también estén medio tocados Así que venga Vamos a avanzar Eh, eh Vean eso Vean eso Vean eso Vean eso Esas son Eh Vaya Esas son plantillas desperdiciadas A lo tonto Uf Ahí está Ok, por acá veo Un, un ¿Cómo se llama un cactus Que quiere hacer una jugada? Ese que está allá Te lo gano Te lo gano Quítate Te lo gano Eh, je, je Se lo gané Qué triste Güey Eh, eh ¿Qué te pasa? Oye Todo por eso vas a morir Bitch Y, 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 y Eh Aguas peta zeta Peta zeta Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Peta zeta Ok, cayó la peta zeta Ok, vienen por acá atrás Eh, le doy la vuelta A ser mejor que le dé la vuelta Se me fue ¿Dónde va? Piensa que va a vivir Piensa que va a vivir Y tiene una idea muy equivocada Vean mi zombie Mi zombie curando a full, eh Ojito Veanlo, veanlo, veanlo Curación, curación, curación Eso es todo Buen trabajo Muy buen trabajo Por parte de mi zombie Está curando a full, eh Vean, vean Diez, 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 diez Curación, curación O sea La vida está llena de curaciones mías, eh Eh, no Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo Te salvo Maldita carnívora de mierda, güey Toma Aguantó demasiado Estaba llena de vida, creo Aquí todavía hay gente Eh Muertísimo, güey Cayó ante mis ojos también Eh, no Te salvo, te salvo, te salvo No Ay, tantitito antes Ah, rayos No puedo salvar a mis compañeros Vean, vean eso, vean eso Impacto directo Boom, bitch In your face Ah, dolor Qué triste Qué triste Se pone en guisantrelladora y muere Venga, otro más de estos Le estoy diciendo bastantes curaciones Ya perdí la cuenta de cuántas veces me ha aparecido ahí Más diez, más diez, más diez, más diez Pero sí que han aparecido bastantes veces, eh Sí que han aparecido bastantes, bastantes veces Debo decirlo Eh, alguien me está jodiendo Uh, vámonos Me estaba jodiendo un eléctrico Vean, los disparos vienen de atrás What the fuck Oh, véanlo, véanlo, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi In your fucking face Vamos a ver si le da Oh, no Le pasó por arriba, güey Dije, me voy a cagar si le doy Véanlo, 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 véanlo Véanlo, ahí está Ahí está, véanlo, véanlo, véanlo Se muere, güey, se muere, se muere, se muere Vean, se muere, lo estoy pokeando bastante, güey Se muere, güey, se muere, se muere, se muere Se muere, no, güey ¿Cómo va a ser eso posible, güey? Le iba a tirar misil, güey Le iba a tirar misil, güey No, no manches, muy buena Estaba buena, muy buena No sé cómo lo vi Hasta allá dije Qué pedo con ese vato Hasta allá Eh, eh, qué te pasa a ti Eh, estoy aquí para defender a mis compañeros Toma eso, bitch Muy buena Ok, llevamos 36, güey Estoy reventándolo, güey Estoy reventándolo Y haciendo lo mayormente posible Por poner zombies curativos Recuerden Que eso es lo principal Y yo creo que ya hice bastantes, eh Digo, una sola partida Ya llevo bastantes Que me han aparecido Curación, curación, curación Y que me he hecho, de hecho Pues bastantes Bastantes ya puntos, eh Puntos de bonificación Por estar haciendo eso Bueno, voy a quitar aquí Un elote de estos Porque en verdad Joden bastante Por lo menos que ya haya Uno menos A ver Ok, espérense Que hay gente allá, miren ¡Bum! Se muere, se muere, se muere ¡No se murió Ni uno de los dos! Güey, no se murió Ni uno de los dos Güey Leta, le pegué misil Le pegué todo el cartucho Vean, o sea Neta ¿Neta no se murió? Es este güey El de fuego Es ese güey Ah, vaya Ya está Que se muere En serio Le pegué Un misil Y le pegué Un friego Del cargador O sea, yo nada más Veía como brincaba El 777777 Se los juro Y no se murió ¿Aguantó? Porque el tipo Estaba estático Estaba en esa entrelladora Pero yo estaba muy, muy lejos Y en serio No se murió O sea, que locura Ok, ahí hay alguien Ahí, mira, mira Ahí se fue Está bastante lejos de mí Hay bastante gente Todavía me puedo hacer Una buena cantidad de kills Todavía puedo Ok, mira Aquí hay gente Aquí hay gente Cuidadito ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No te lo comas! ¿Qué te pasa? No, me lo ganaron Güey, neta ¡Eh! ¿Y esa entrelladora? ¡Bum! ¡No se murió de nuevo! Güey, ese de Ay, ay, ay Ese de fuego Aguanta Aguanta Como una máquina, eh ¡Vamos! ¡Wow, moran! ¡No! Estoy a punto de morir ¡No! Me fui a entregar Me metí entre la boca del lobo Y morí muy férilmente Porque no maté nada O sea, no maté nada Solamente hice mucho daño Ahí alguien Pero no alcanzó a morir Y no hay teleport O sea, lo más triste Es que no hay teleport Vean, ahí está El teleport Fail Voy a avanzar con esto ¡Uh! ¿Qué te pasa, amigo? Estás muerto, güey ¿Qué te pasa? O sea, por Dios Mira, ya está el teleport Es en serio, güey Ya está el teleport Ya que estoy aquí Venga, que todavía puedo hacer más Queda un minuto Vamos a entrar ahí Vamos a entrar ahí Vamos a entrar ahí Vamos a entrar ahí Tirando esto por enfrente ¡Eh! 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 ¡No! ¿Quién me está matando, güey? Pero ni siquiera me está disparando Ni siquiera me estaba disparando ¿Ustedes vieron eso? O sea, no me estaba disparando Y... Y... Y morí Vieron que el tipo ni siquiera Me estaba viendo de frente Y me mató No sé si nada más porque Vaya, es que Nada más por haberme acercado a él Ya me haya bajado vida No lo creo Es una locura No se muere nadie, güey Vaya, venga Una doble, una doble Venga, uno más Uno más Vámonos de aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡No! ¿A dónde lo tiré? ¡Qué estúpido! ¡Uno más! Todavía puede hacer Kills Güey Al final reventé Como un puto máquina, güey ¿Vieron eso? Al final reventé En serio ¡Guau, guau, guau, guau! A ver, quiero ver eso ¿Cuántos kills me hice al final? En serio Fueron como 5 o 6 todavía ahí Que no supe ni qué pedo O sea, parece que nadie me veía Estaba reventando No sé Neta, súper locamente Quiero ver cómo termino esto Quiero ver esto ¡Uf! 45 45 Para haberla jugado De una manera muy random Creo que estuvo bien, eh Solamente entré así como que iba a hablar Sobre el desafío y tal Y terminé llevándome 45 Lo cual estuvo genial, la verdad Vean, ahora me llevé el de curaciones Porque utilicé el zombie este ¿Sale? Así que estuvo bastante bien, chicos Recuerden utilizar este zombie Plántenlo mucho, mucho, mucho Plántenlo O jueguen jardines y cementerios Cada vez que tengan Utilícenlo, utilícenlo, utilícenlo Spamenlo por todo el mapa Que haya muchos curados Y que con esto, obviamente Pues podamos apoyar el desafío Que finaliza, pues ya En los próximos días Así que nada, chicos De momento, pues yo creo que es todo de mi parte Me despido, saludo a todos ustedes Y recuerden que yo los estaré viendo Hasta en un próximo video Nos vemos después Y ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡Suscríbete!